Estilócratas, bienvenidos a un nuevo video. Robert Greene es un escritor estadounidense, conocido por sus libros en materia de estrategia, Poder y Seducción. Ha escrito más de 5 bestsellers. Uno de los más populares lleva por nombre Las 48 Leyes del Poder. En esta ocasión, te presentamos la ley número 8 de las 48 Leyes del Poder. Intentar ganar poder no es algo malo. El poder es maravilloso y el mundo está lleno de personas que lo manejan muy bien. Tu poder personal es importante y es lo que te ayuda a convertirte en una persona valiosa con una calidad de vida muy alta. La ley del poder número 8 dice Haz que personas vengan a ti. Usa un cebo si es necesario. Si lo vemos a detalle, lo que el autor nos quiere dar a entender es que la esencia del poder se caracteriza por mantener la iniciativa. Cuando logras a la otra persona a actuar, tú eres el que tiene el control. Dominar tu ira es importante en este asunto. Tienes que ser lo más firme posible porque solo así lograrás tus objetivos. Pero, ¿cómo hacer que las personas vengan hacia ti? No te preocupes. Enseguida, te mostraremos algunos tips. Ofrece soluciones. Haz que otras personas vengan a ti ofreciéndoles siempre soluciones a sus problemas. Eso no significa que tú tengas que hacer todo el trabajo. Usa y enfoca las habilidades de los demás para que ellos mismos sepan qué hacer con sus problemas. Una de tus grandes metas es hacer que los demás se sientan cómodos cuando estén a tu lado. Tu eficiencia en ese tipo de situaciones será valorada por todos y serás reconocido por tus aportes. Comunícate y aprende. Aprende a comunicarte, especialmente cuando se trata del valor de tu persona. Las personas no quieren convertir cada conversación en un debate. Disfrutamos de la presencia de personas comprensivas, positivas y que facilitan hacer planes en lugar de complicarse más. Usar la sabiduría, el conocimiento y el trabajo de otras personas. Además, aprende de ellos y utilízalos para tu propia causa. Hacerlo no solo te ahorrará tiempo y energía, sino que aportará un rasgo de eficiencia y velocidad. Mantente firme y positivo. Nadie quiere estar cerca de alguien deprimente. Trata de mantenerte lo más positivo posible y brinda una influencia positiva a tus amigos. Lo más probable es que las personas querrán estar cerca de ti regularmente. Si estás aportando soluciones en lugar de amargura, será más probable que las personas te incluyan. Los estados emocionales son tan infecciosos como las enfermedades. Puedes sentir que estás ayudando al hombre que se está ahogando, pero solo estás precipitando tu propio desastre. Las personas que se empeñan en ser negativas siempre se imaginan desgracias sobre sí mismos y muy probablemente sobre ti. Asociarse con personas felices y afortunadas te ayudará a ser un individuo más completo y solo así los demás verán en ti una persona a la cual recurrir. Si sigues estos prácticos consejos, notarás un cambio sustancial en tu vida. También te recomendamos leer el resto de las 48 leyes del poder. Te aseguramos que querrás poner todas en práctica. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video de hoy? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales y activa las notificaciones. Comparte este video a tus amigos. Les encantará nuestro contenido. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima, estilócratas. Esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema. Esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima. Muchas gracias.